Ya no lo pongo, ¿eh? Y ahora voy a hacer unas oraciones. Calcula la inversa de esta matriz. Por ahí te van a poner algo como esto. Inversa de A igual a determinante AJ o IJ, algo así, partido de determinante de A. ¿Vale? Sí. Aquí pones JI porque tenías que hacer la transpuesta. Pero yo te lo desmenuzo paso por paso. ¡Uno! Determinante de A. Lo primero que tienes que hacer es determinante. Así rápido. 6 más 0 más 0. Esto es como el cubo de Rubio. Menos 6. ¿Qué dice? Da 0. No puede ser. María Teresa. Ah. Que es más 6. No, es menos 6. Espérate que estoy flipando. Ay, qué joder. Maldita sea 4 por 2. ¿Cuánto es 6? Está claro. Menos 2. Y ahora viene la parte que a mí me gusta. Que es la matriz gigantesca. Tienes que hacer un pedazo de matriz gigantesca donde tenéis que poner 9 determinantes. Y no es el la, los las y este, ese, aquello. No. También tienes que saber que tienes que cambiar el signo de estas criaturas. ¿Por qué? Porque si la suma de la fila de la columna es par, una, una, dos, par, es más. Y si la suma es impar, primera fila, segunda columna, no más dos, tres, impar. Entonces, si vas sumando, te queda, todo ello a la misa. Tú eres cristiano. Bueno, pues tú, una de las cosas que haces es por la señal de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz. ¿Luego quieren quitar religión de las aulas? Si yo no la quite, ¿qué sirve para las matrices? Bueno, y ahora tengo que poner aquí, tacho, esta con esta. Y me queda 2, 0, 2, 1. Que no es una quiniela. Ahora, para esta, tacho, esta con esta, 0, 0, 4, 1. Levante las palmas. Luego, esta con esta, 0, 2, 4, 2. Luego, esta con esta, 0, 1, 2, 1. Luego, esta con esta, 3, 1, 4, 1. Luego, esta con esta, 3, 0, 4, 2. Luego, esta con esta, 0, 1, 2, 0. Luego, esta con esta, 3, 1, 0, 0. Y luego, esta con esta, me queda 3, 0, 0, 2. Y ahora hago estos determinantes, ¿vale? Sigo por aquí. Me queda una matriz que sería, 2 por 1, 2, menos 0, 2. Esta es 0. La otra es, menos 8. La otra es 2. La otra es, menos 1. La otra es, menos 6. La otra es, menos 2. La otra es, menos 2. La otra es, 0. Y la otra es, 6. ¿Vamos bien? ¿Va bene? Hacemos, cortamos. Hacemos los determinantes. Luego, hace la traspuesta. Este nomás, solo queda traspuesta. Cambio alfila por columna. ¿Cómo se te queda tu madre a medir y viendo la tele? Traspuesta. ¿Y qué así? Hacemos la cabeza así. Traspuesta. Que es mentira ella. Y que se le dobla la cabeza. Yo me encuentro a mi madre con la cabeza así dobla y estoy por allá con un exorcista. No lo hago porque ya estoy acostumbrado, pero... Cambio alfila por columna. Y luego, lo último, es dividir entre el determinante. Esto es mucho para dos días, Gerai, pero bueno. Hay que dividir todo entre menos 2. 2 entre menos 2, menos 1, menos 1, 1, 0, un medio, 0. Menos 2 entre menos 2, 4, 3, menos 3. ¿Correcto? Pues nada, esa es la inversa.